Como siempre te recordamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Síguenos en redes sociales, nos encuentras como Full Autor. Déjanos tus comentarios y si te gustó este capítulo, ayúdanos compartiendo con tus amigos. Andrea López, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, qué bueno empezar el año de esta manera. El mes pasado, en diciembre, tuvimos la oportunidad de conocer todo el trabajo que venías desarrollando desde la pandemia para poder implementar este proyecto. Me refiero al proyecto de la revista digital Con Altura. Y a partir de eso surgieron muchas conversaciones en donde empezamos a preguntarnos qué tal sería, como yo te mencionaba, y qué tal sería como recrear estas conversaciones que hablamos de otras personas y qué entretenido sería poder hablar con esas personas. Y ahora vamos a tener esa oportunidad. ¿Qué te parece? Sí, creo que los temas que aparecen en las historias dan para seguir conversando y además tener ahí la voz en primera persona de quienes han vivido esas historias o han tratado esos temas es fundamental. Digámoslo así, de una manera más cronológica, hemos ido seleccionando por cada mes a algún protagonista que está dentro de la revista. ¿Quién lo presenta? ¿Quién la presenta? Porque en esta oportunidad es una mujer. Yo voy a dar el nombre. Ángela Cruzat, que es psicóloga y también tiene un magíster en, no sé si está bien descrito, en alimentación, por decirlo así, o conductas de la alimentación. Y conversamos con Ángela, hizo una bonita presentación. Nosotros ya la tenemos, espero que la gente la disfrute. Pero hagámosle una pequeña sinopsis, sin hacer un spoiler tampoco. Bueno, Ángela se ha estado dedicando al tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, eso tiene que ver con cuando empezamos a tener una mala relación con la alimentación. Y a mí me pareció muy interesante incluir este tema en la revista porque parece ser que los deportistas a veces también comienzan a tener esta relación problemática con la alimentación porque es parte de lo que tiene que ver con el entrenamiento, con el rendimiento, pero muchas veces el límite se traspasa. Entonces, ahí es cuando comienzan los problemas y de eso es lo que quisimos hablar con la Ángela y específicamente con un tema que es un trastorno alimenticio que se llama ortorexia, que no está reconocido como un trastorno propiamente tal, pero es una conducta que es muy frecuente en los deportistas, que es cuando empiezan a obsesionarse con la vida sana y la alimentación sana. Entonces, por ahí quisimos preguntarle. Un tema que no es menor porque el acercamiento al deporte es una buena noticia, pero cuando se empiezan a correr un poco los límites, como dices tú, esta línea empieza a ser cada vez más delgada y estamos enfrente a riesgos. Ya lo habían tratado ustedes en la revista estos trastornos, Así que yo creo que la mejor forma de entender un poquito más el tema es invitar a todas y a todos que disfruten un poco más en profundidad ya junto a la presentación que tuvimos la suerte de también estar juntos ahí conversando junto a Ángela. ¿Qué te parece? Súper, veámosla. Bueno, yo les voy a hablar un poquito hoy día de la ortorexia y por qué este trastorno se da más en deportista. Y vamos a partir hablando por qué los deportistas son una población de riesgo. En general son personas que son muy sensibles al valor nutricional de los alimentos y a la repercusión que estos pueden tener sobre el rendimiento deportivo, la figura y la imagen corporal. Y muchas veces hemos escuchado que nuestro rendimiento deportivo no solamente depende del entrenamiento, sino que de la alimentación. Hemos escuchado a miles de entrenadores diciendo o argumentando de que llevar una dieta sana, equilibrada, puede ayudarnos a conseguir incluso hasta un 70% de lo que se quiere lograr tanto a nivel físico como de musculación. Y desde ahí surge la idea del doctor Steven Bratman, que ejercía la práctica de utilizar la comida como medicina, a partir del conocimiento de las propiedades de cada alimento, de lo que nos pueden traer en el organismo, de lo que aportan a nuestro cuerpo. Y entonces él empezó a generar dietas o planes alimentarios que eran sumamente estrictos para mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Y se empezó a dar cuenta que estos pacientes se empezaban a obsesionar, algunos, no todos, y a rigidizar mucho, incluso a tener rituales alimentarios que tenían que ver con una alimentación extremadamente sana. Y fue el primero a hablar de ortorexia ya en los años 90. Desde ahí sabemos que los deportistas, dado que son esta población de riesgo, tienen una fuerte presión sobre el cuerpo, sobre el desempeño, sobre todo en estos deportes que exigen como categorías de peso, o que bien el peso corporal bajo, es una ventaja competitiva. Entonces lo que parte como una obsesión por el rendimiento, termina por obsesionarnos a nivel alimentario. Y cada vez vamos introduciendo alimentos más sanos, limitando a aquellos que no nos parecen tan sanos, a catalogarlos entre buenos y malos, ¿cierto? Y finalmente caemos en una trampa que es muy difícil salir solos, que básicamente son los trastornos alimentarios. Entonces, esto que parte como una preocupación propia de adquirir hábitos saludables, termina siendo algo destructivo, obsesivo, a nivel patológico. Vamos a hablar un poquito de epidemiología. Básicamente, los trastornos de conducta alimentaria muestran muchas mayores tasas de prevalencia en deportistas que en no deportistas. Y se identificó que los trastornos de conducta alimentaria son de los trastornos psicológicos más prevalentes en deportistas. Mucho más que trastornos del ánimo, por ejemplo, que es algo que vemos súper frecuentemente en la población general. La prevalencia de este trastorno en mujeres es de entre 0 a 32, 33%, y en hombres de un 0 a un 10,4. Eso depende mucho de los estudios. Pero, por ejemplo, en un estudio que se realizó con mujeres deportistas, de LIF, encontraron que el riesgo de desarrollo de trastornos de conducta alimentaria era hasta cinco veces mayor que en la población general. De esta forma, nos vamos dando cuenta que los síntomas, ya no cuando constituye un cuadro clínico, sino que simplemente síntomas consueltos de una conducta alimentaria desordenada, están presentes hasta en un 44,9, 45% de las mujeres y un 19,2% de los hombres. La ortoerexia, pero obviamente tal, que ahí vamos a ver qué es lo que es, también afecta más a mujeres que a hombres, pero hoy en día se ha visto que los niveles se han ido igualando, los números se han ido igualando, y se ven más en deportes de resistencia, en deportes estéticos, y en hombres, en aquellos deportes que tienen categorías de peso, como lucha y boxeo. Entonces, ¿qué es la ortoerexia nerviosa? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado alguna vez que esto de pasarse muchas horas pensando en qué voy a comer, o gastar mucho dinero en comprar estos alimentos que son sumamente saludables, orgánicos, que tienen no sé qué componente, o siento una obsesión por lo que como, y me llego a obsesionar a tal nivel por adquirir esta vida sana que finalmente me empiezo a coartar, o sea, empiezo a coartar mi vida. Bueno, si bien la ortoerexia no es, o no está catalogado como un trastorno alimentario, en los manuales diagnósticos de psiquiatría, sí se considera a nivel clínico un trastorno alimentario, es poco conocido, no es muy conocido, y comienza con este inocente intento de mejorar la calidad de la alimentación. Con el tiempo empiezan a aparecer obsesiones sobre qué debo comer, qué está prohibido, establecer reglas con alimentos, por ejemplo, me preocupo de la calidad, de la pureza, de la cantidad de sal, de la cantidad de grasa, de si son orgánicos o no son orgánicos, si tienen pesticidas o no tienen pesticidas, etcétera, etcétera. Con el tiempo esta obsesión va acrecentándose, y finalmente cualquier transgresión a estas reglas que me voy poniendo a mí misma son vividas con un autoactivo, son muy mal vividas, digamos. La autoestima también se encuentra muy sujeta a cómo me alimento, si me alimento bien o me alimento mal, entonces es bien complicado. Ahora, ¿de dónde proviene la palabra ortorexia? Orto significa justo, y orexia significa apetencia, entonces estamos hablando de que ellos creen que tienen una apetencia correcta, que tienen que comer bien, apetito justo o correcto. Pero en realidad es una obsesión, y eso hay que tenerlo súper claro. Ahora, acá les voy a presentar algunos criterios diagnósticos, como por ejemplo, dedicarle más de tres horas al día a pensar en una dieta sana, recorrer los pasillos del supermercado leyendo las etiquetas, ¿cierto? Preocuparse mucho por la calidad de los alimentos, que disminuye mi calidad de vida porque empiezo a no ir a restaurantes, no ir a casas de amigos, porque no sé cómo van a preparar los alimentos, qué cosas o fuente dientes van a tener las preparaciones, sentimientos de culpabilidad cuando no cumplo con estas convicciones, y mucha planificación, es gente que planifica toda la semana, incluso todo el mes, aislamiento social, y también incluso llegan a cortar los alimentos siempre de una determinada manera, utilizar siempre, no sé, tablas de madera porque no creen en el plástico, etcétera, etcétera. Entonces, eso va haciendo que cada vez sea más rígido el comportamiento, o más obsesivo. Se diferencia a los otros trastornos alimentarios en que acá no existe una preocupación por la imagen corporal propiamente tal, sino que la preocupación es por la calidad. Y si bien puede haber una insatisfacción de la imagen corporal, no es lo primordial. Acá lo primordial es la obsesión por la comida saludable. Ahora, no todos tenemos la misma predisposición para ver alterada nuestra conducta alimentaria. Existen muy pocos estudios controlados que nos permitan determinar cuáles son los factores de riesgo genuino que permitan explicar el desarrollo de una ortorexia o de cualquier trastorno de la conducta alimentaria en deportistas, pero creemos que existen factores generales que afectan a toda la población, como los genéticos, psicológicos, socioculturales, pero también existen elementos que son específicos del deporte y específicos del género. Por ejemplo, el tipo de deporte. Es distinto hacer deporte de resistencia que hacer deportes de musculación o es distinto hacer deportes estéticos que otra clase de deportes, ¿no? Y es distinto hacer mujer y el tipo de presiones que recibe una mujer que el tipo de presiones que recibe un hombre. Quizás el hombre necesita un cuerpo más fuerte, más musculoso, mientras que la mujer más delgado, ¿no? Entonces, todos esos son factores que nos llevan a tener distintas predisposiciones. Acá hay un pequeño cuadro en el fondo en que tenemos factores biológicos, psicológicos, socioculturales, también eventos traumáticos, bullying asociado a la imagen corporal y de mantenimiento la presión que los deportistas pueden recibir por parte de entrenadores. Hay muchos entrenadores que hoy en día miden composición corporal, ni siquiera peso, ¿no? Te miden cuánto es el porcentaje de musculatura, el porcentaje de grasa, el porcentaje de agua. También de los pares, muchos deportes son en equipos o tienen un ideal corporal respecto a cómo se debe lucir un deportista en determinado deporte y la familia, ¿no? La expectatividad que la familia ejerce sobre el deporte. Ahora, hay determinados rasgos de personalidad que contribuyen al desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria. Se ha visto que, sobre todo en distintos estudios, se ha visto que el perfeccionismo destaca como el principal factor de riesgo sobre todo en mujeres deportistas en cualquier disciplina. Acá yo les muestro una tabla que presenta los rasgos del buen deportista y su correspondiente característica clínica presente en anorexia nerviosa. No encontré uno que hablara de ortorexia, pero la anorexia es bien parecida en términos de rasgos de personalidad porque requiere básicamente de las mismas características. estas características tanto las del buen deportista como las individuales de trastorno de conducta alimentaria se pueden dar de forma separada pero también se pueden dar de forma supercosa. Y en el buen deportista tenemos la tenacidad mental que es básicamente la persistencia a seguir a pesar de las circunstancias o las consecuencias contribuye a poder mantener un rendimiento o un performance a pesar de la adversidad y en anorexia esto va a corresponder al acetismo que básicamente es un sobrecontrol que ejercen los pacientes mediante estrategias extremas para controlar el peso y la figura corporal. También tenemos el compromiso con el entrenamiento que en anorexia es ejercicio excesivo acá la única diferencia es que uno es para lograr un buen rendimiento y en el otro es para lograr un control sobre el peso o el cuerpo. La búsqueda de excelencia en el buen deportista es muy parecida al perfeccionismo en individuos con anorexia que tiene que ver con esto de preocuparse de estar como ser el mejor de estar en función del otro con un fuerte sentido de competitividad predisposición a seguir indicaciones en el caso de los deportistas tanto entrenadores como las reglas propias del deporte y en el caso de individuos con anorexia el sobrecompromiso que ellos manifiestan con la enfermedad y con las personas con lo que las personas esperan de ellos esto es un poco lo mismo la toma de decisión en función de lo que piensa el otro y ejercitarse a pesar del dolor o en el caso de la anorexia la negación del malestar por ejemplo la negación del hambre son todas características de personalidad que nos están dando luces de por qué el deportista está más propenso a adquirir o a tener una situación de conducta alimentaria en términos de pronóstico podemos identificar como la identificación y la intervención temprana son fundamentales para poder tener un mejor pronóstico siempre que se evalúe o aparezca un trastorno de conducta alimentaria es muy importante que se trate con un equipo multidisciplinario es decir psiquiatra nutriólogo psicólogo que sea especializado en trastornos de conducta alimentaria y que sea un enfoque centrado en el paciente eso quiere decir que evalúe tanto la situación sociocultural del paciente que evalúe el deporte que está haciendo cómo es su entorno y en términos de prevención es súper importante que vayamos desafiando mitos por eso puse este jugo desintoxicante la verdad es que no sirven ir desafiando mitos y sacando mitos del entorno que existe muchísimo corregir esa información que está desafectada prevenir las dietas extremas comentar el pensamiento crítico cuando nos llegan mensajes de los padres de la sociedad de la publicidad entrenar habilidades mentales como la regulación emocional la tolerancia a la frustración la humildad y esta prevención también tiene que darse tanto a nivel de deportistas como de entrenadores porque los entrenadores pueden funcionar como mostré antes como un factor mantenedor del trastorno alimentario o pueden ser básicamente los que promuevan una buena alimentación y una buena salud y acá les dejo algunas preguntas que son orientativas para determinar si existe o no una predisposición en ustedes a la ortorexia que es básicamente si desearías poder comer sin estar tan preocupado del origen o la calidad de la comida o si pasas demasiado tiempo pensando en la comida programando qué vas a comer en lugar de disfrutarlo estar continuamente pensando en cuán dañina puede ser esa comida que estás ingiriendo o cómo habrá sido preparada si te sientes culpable al comer algo distinto al comer algo no saludable entre comillas si te sientes en control cuando comes la comida correcta y si has rechazado alguna invitación alguna salida o tratas de evitar ir a un restaurante para en el fondo no estar expuesto a situaciones donde te podrían ofrecer alimentos que no sabes su procedencia eso básicamente no sé si si tienen alguna pregunta se me ocurren un montón de preguntas pero voy a partir por esto último de la prevención he visto hartos casos sobre todo en el trail running que es el mundo donde estoy metida más a fondo de grupos que están con entrenadores y que empiezan a desarrollar estas conductas que están medio en el límite que uno no sabe si están solamente orientados al rendimiento o si empieza a estar esta obsesión también ahí de la mano entonces mi pregunta es bueno no tiene una sola respuesta me imagino pero cómo hacerlo cuando están estos buenos resultados deportivos y estos grupos pueden tener buenos resultados individuales los deportistas y uno ve que por lo menos en un comienzo les empieza a ir bien pero también como que uno puede percibir que está este grado de obsesión que hay conductas o sea que la vida se va restringiendo mucho al deporte también no sé como qué se puede hacer ahí porque el ambiente también refuerza esas conductas cuando a alguien le está yendo bien deportivamente lo felicitan entonces no hay nadie que vea este otro lado sí de hecho eso es muy complejo porque efectivamente es un factor de mantenimiento de la enfermedad y no solamente de mantenimiento también de promoción de la enfermedad como te comentaba antes esto mismo que los entrenadores dicen miden gran parte de los logros deportivos a través de la composición corporal o que recibimos las fusiones de los pares o las felicitaciones o estos mismos buenos rendimientos producto de que baje o de que la alimentación me está haciendo bien rápidamente y otras veces no tan rápidamente empezamos a ver que no solamente está restringido a lo deportivo sino que vemos cómo se empiezan acuartar otras áreas de la vida cómo se empiezan a rigidizar estos comportamientos porque yo puedo entender que que yo tenga un un objetivo deportivo para una cierta competencia por ejemplo pero si después de eso no soy capaz de ir al cumpleaños de mi mejor amigo o o de mi hijo porque no quiero estar expuesto a a comida o no quiero ir a un restaurante a comer fuera uno empieza a cuestionarse qué tan rígida es esta conducta por qué no puedo salir a comer fuera qué está la base es el rendimiento deportivo o es que me estoy obsesionando y yo creo que ese cuestionamiento es súper importante y desde ahí creo que el rol de los entrenadores es fundamental fundamental porque son ellos los que de alguna manera te van mostrando y te van dando pautas de qué es necesario y qué está fuera de fuera de los ámbitos de lo saludable yo creo que también desde ahí es sumamente importante la educación la desmitificación de esto de los alimentos saludables versus los no saludables de que si puedo tomar o no puedo tomar leche por cómo afectar mi microbiota cierto todas esas cosas empiezan a tener una repercusión muy grande y efectivamente al principio se puede ver como resultados deportivos positivos como éxitos pero a la larga pasan la cuenta o sea imagino que ustedes han visto más de más de alguna lesión producto de la falta de nutrientes o falta de energía desmayos incluso deportistas que ven afectada su calidad ósea producto de las restricciones es muy complejo y a largo plazo esto trae consecuencias negativas y yo creo que eso de verlo en un horizonte más largo es importante porque empieza a pasar cuando uno ya analiza personas que llevan más tiempo en el trail conmigo misma que claro tal vez hay periodos que son más restrictivos de mejores resultados pero al final uno no puede sostener eso por mucho tiempo porque es agotador y después se pierde hasta la motivación también por hacer el deporte y hay gente que sí lo logra sostener y es es lo más peligroso digamos porque finalmente son casos que incluso pueden llegar a hospitalizaciones graves o a tener deficiencias nutricionales graves a tener deficiencias al corazón muy graves también que pueden llegar a un paro cardiorespiratorio que pueden llegar a casos incluso mortales pero sí es súper complejo porque efectivamente si uno lo mira a corto plazo como el objetivo de aquí a la carrera es es sumamente llamativo quizás caer en este tipo de conductas pero también son conductas que son altamente es fácil caer en estas conductas y muy difícil salir Ángela yo tenía una pregunta que es bien de orden general que a lo mejor el panorama no está 100% claro pero me imagino que el factor pandemia encierro y todo esto van a ir o han ido reafirmando artificialmente ciertas creencias como las que tú describías ahí ¿cómo crees tú que este nuevo escenario que todavía no estamos 100% digamos libre por decirlo de alguna manera el hecho de que una persona haya tenido tiempo en su casa tranquilamente muy expuesto a todo esto de la publicidad que decías tú toda la sociedad virtual en esta suerte de nueva conducta porque mucha gente salió a la naturaleza está diciendo que bueno y como que nosotros estamos super felices que más gente esté pero también vienen con una carga ¿no es cierto? entonces ¿cómo ves tú este retorno? Sí la pandemia fue un proceso sobre todo debido a las medidas de restricción de libertad un proceso muy difícil para mucha gente sobre todo para aquellas personas que tienen rasgos más obsesivos y más cercanos al tener los trastornos de la conducta alimentaria yo te diría que las consultas aumentaron más de un 30% tanto por anorexia como por bulimia como por trastorno por atracón por torexia de todo ansiedad también y el retorno ha sido difícil porque mucha gente ha empezado a hacer o empezó a hacer deporte durante la pandemia durante estas transhorarias a preocuparse más de su alimentación estaban mucho más protegidos en su casa y esto los llevó a tener conductas que rápidamente engancharon en su personalidad y yo creo que lo difícil de esto es justamente poner el límite entre qué es lo saludable y cuándo esto saludable empieza a ser dañino a mí me parece que hacer deporte salir al cerro estar en contacto con la naturaleza no hay nada mejor yo soy también una fan del deporte incluso en personas con trastorno alimentario también me gusta que hagan deporte en la medida que puedan hacerlo y que no que no estén en riesgo vital pero es súper complejo porque como te digo existe mucha posesión existe mucha gente que está saliendo a hacer deporte sin sin el conocimiento necesario sin prepararse haciendo dietas estrictas no sé si respondo a tu pregunta pero yo lo veo como algo complejo creo que es importante prepararse a propósito de eso de tener los conocimientos otra de las preguntas que se me había ocurrido cuando hablabas de eso de qué alimentos son saludables y cuáles son prohibidos que está todo este tema de los programas educativos para los niños que también tienen esta tendencia a demonizar algunos alimentos casi que les dicen que solo coman manzana en los programas entonces qué se puede hacer por ahí que digamos que ya tal vez puede ser más fácil trabajar con los niños desde el comienzo una mejor relación con la comida pero cuando está este tema de que hacen esta división entre los alimentos buenos y malos y que puede generar esa culpa si se comen no sé un chocolate sí sí absolutamente de hecho a nivel curricular está está puesto esto de los alimentos saludables y no saludables prácticamente como un semáforo donde si te pasas la luz roja estás cometiendo un acto criminal prácticamente y es súper complejo porque efectivamente no existen alimentos saludables sino no saludables existen frecuencias de alimentos existen situaciones por alimentos existen alimentos que son más ricos nutricionalmente y alimentos que tienen un componente más social pero que nutren otras áreas de la vida entonces creo que es súper importante a pesar de que el colegio o los colegios enseñen esta separación entre alimentos buenos y malos uno desde la familia y sobre todo también los entrenadores que tienen acceso a niños les muestre que existen alimentos que nutricionalmente son muy buenos o no sé incluso existen estos estos súper alimentos que yo no sé qué tan reales son pero 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 que nutricionalmente son muy ricos que hay alimentos que quizás no son tan ricos nutricionalmente como pueden ser las papas fritas pero justo que es importante poder comerse las papas fritas cuando uno sale con el amigo que te invita a salir y y poder tener la libertad de disfrutar de la compañía sin estar preocupado de cuántas calorías o cuántas grasa me aporta o cuántos carbohidratos me aporta esta papas fritas creo que es importante entender al ser humano como un ser holístico íntegro que no solamente responde a la salud física efectivamente probablemente comerse la papas fritas no nos aporta nutricionalmente pero sí nos aporta desde otras áreas y es importante entenderlo como parte de nosotros y no podemos pretender ser solamente deportistas somos deportistas somos profesionales somos amigos somos papás somos hijos y es importante entender eso también a los hombres en general y a las mujeres también por supuesto desde chicos nos decían ya tenés que ir al dentista y después cuando está creciendo cada seis meses tienes que venir a darte una vuelta por acá porque si no si te desapareces mucho como que pueden pasar cosas llegada a cierta edad también ¿no es cierto? los hombres tenemos que empezar a hacernos pasados cierto kilometraje a empezar a hacer unas reacciones técnicas por aquí y por allá pero parece que en el caso de la nutrición parece que fuera un poco más elástica esta posibilidad y tenemos más cintura ¿hay alguna recomendación que tú dices bueno ¿sabes qué? sí o sí de cierta edad para adelante y sobre todo si estás siendo un deportista más tardío por decirlo de alguna manera cuando encontraste que esto realmente te gustaba y te empiezas a dar el tiempo que las personas debiéramos tener al menos un cierto hábito o disciplina en torno de ir a hacerse un cierto chequeo nutricional ¿existe eso? sí mira más que chequeo nutricional yo creo que es importante chequeos médicos que tengan en el fondo todos los exámenes de sangre o todo el abanico que abarca también la parte nutricional que es colesterol hormonas como el cortisol o las hormonas tiroides otros elementos como la glucosa porque hay mucha gente que es resistente a la insulina o que tiene prediabetes ¿cierto? ¿qué otro elemento? las vitaminas la vitamina D que en Chile en particular debido a creo que se llama la tip pero que debido a la orientación que tiene nuestro país la verdad es que la mayoría tenemos una deficiencia de vitamina D súper necesaria para la salud ósea además vitamina B12 sobre todo para aquellos que tienen una dieta más vegetariana o vegana porque es una vitamina que se encuentra en la carne y que es muy necesaria para toda lo que es la regeneración celular que para los deportistas es esencial existe mucho deportista vegetariano o vegano entonces sí yo creo que siempre es necesario estar haciéndose este obsequio no es como cada cuánto tiempo va a depender si tengo una predisposición si yo tengo una predisposición a tener colesterol alto es importante obsequiarse sobre todo si hago deporte porque puedo estar más expuesta un ataque al corazón o algún evento cardiovascular entonces sí es importante el chequeo creo que siempre también es importante tener conciencia de de tratar de llevar una alimentación saludable pero no rigida creo que ahí está la gran el gran punto de inflexión entre lo que es saludable y lo que es un trastorno de conducta alimentaria en términos de ir a psicólogo o al nutriólogo creo que eso es más cuando algo me está empezando a molestar creo que muchas personas vivimos o viven con un cierto malestar en la relación que tengo con la comida y eso es trabajable si acá se vieron identificados sienten que el sistema alimentario abarca mucho más tiempo mental del que yo quisiera darles y es bueno consultar de todas maneras de todas maneras porque que lata que ese espacio mental lo ocupe la comida en vez de que lo ocupe en cosas que realmente son valiosas para mí como puede ser mi familia como puede ser el deporte pero el deporte no por cambiar mi figura sino que por es por lo que me entrega o lo que puede ser mi profesión entonces sí yo creo que es bueno siempre hacer un un acto de de insight mirarse y decir bueno estoy necesitando o no de esto y en términos médicos bueno hace cuánto tiempo no me hago un chequeo y sería o no bueno hacerlo no sé si tenemos tiempo podemos hacer más preguntas adelante adelante bueno una pregunta como típica cuando se habla de estos temas relacionados con la imagen corporal pero quería preguntarte como lo has visto en tu experiencia y desde la consulta con este tipo de trastornos también y porque en deportistas es muy frecuente el uso de las redes sociales como de estar mostrándose comunicando el tipo de alimentación que llevan el entrenamiento que llevan por las redes sociales entonces cómo ves ese factor de cuánto impacta y si puede ser bueno o malo en este tipo de cosas mira en particular en la ortorexia la imagen corporal no pesa tanto en los otros gestornos de conducta alimentaria como la anorexia o la bulimia es un gran factor ahora desde ahí el deporte es un factor protector el deporte puede ser visto como factor protector porque efectivamente los deportistas tienen una mejor imagen corporal no tienen tanta distorsión o sea conocen su cuerpo conocen las dimensiones de su cuerpo conocen cómo funciona su cuerpo y en ese sentido tienen una mucho mejor construcción de su imagen corporal y su autoestima tampoco está tan ligada a la imagen corporal sino mucho más al rendimiento y como a estas características quizás incluso de personalidad entonces de ahí se construye como un factor protector pero es factor de riesgo en todo esto otro que ya vimos que es cómo la alimentación afecta mi rendimiento cómo recibo refuerzo de parte de los padres de los entrenadores de la familia y efectivamente las redes sociales desde ahí son tremendamente peligrosas porque nos muestran una realidad que muchas veces está muy distorsionada tremendamente distorsionada con filtros con photoshop con sacarse cien fotos antes y practicar la pose y elegir la foto perfecta y eso no tiene que ver con la realidad entonces efectivamente eso va disminuyendo la imagen corporal entonces si estamos hablando de un deportista que está muy expuesto a redes sociales si vuelve a construirse como un factor de un factor de riesgo a mí me gusta pensar los trastornos alimentarios como si fueran una fogata y cada leño que uno pone en esta fogata es un factor que nos predispone a estar más expuesto a una conducta alimentaria desordenada como puede ser la genética el tener antecedentes de parientes con trastornos de conducta alimentaria factores socioculturales como tener mal acceso a comida en el caso de la autorexia por ejemplo no se da en clases sociales que no tienen acceso a comida cara porque efectivamente el comprar comida orgánica es súper exclusivo el factor sociocultural la presión de los pares la presión de las redes sociales pero finalmente lo que siempre gatilla siempre gatilla el trastorno de conducta alimentaria es una restricción alimentaria esta restricción puede ser por dieta básicamente hice dieta o empecé a restringir porque quité ciertos alimentos de mi dieta porque no son orgánicos o lo que sea o por una operación me operaron de appendicitis y pude comer no sé cuánto tiempo papillas esa restricción es lo que hace que prenda el fuego en estos leños entonces entre más leños tengo más peligrosas mi fogata básicamente eso entonces sí creo que es sumamente importante todos estos factores que acompañan al deportista que son las redes sociales los padres los entrenadores la familia el ideal corporal que va variando de acuerdo a la subcultura deportiva el ideal corporal de un atleta incluso en dos atletas uno que es velocista y otro que es de resistencia los cuerpos son distintos y se espera un ideal corporal distinto todo eso va afectando la imagen corporal ahora el deporte como tal es un factor protector yo no sé ahí tengo otras preguntas también pero en el fondo creo que podemos también creo que es una muy buena primera aproximación yo por mi lado te agradezco un montón Ángela de verdad esto yo creo que va a ser muy bien y mucha gente le puede hacer eco el primero acá el fondo del punto de vista de que siempre uno como que hay cosas que no como que a lo mejor deja pasar yo no soy tan de resistencia y como la Andrea que hace cosas así épicas pero pero sin duda cada uno tiene cada uno tiene su propia escala y al final del día si no si no es esa es lamparita o termina con con hartos leños como decís tú ahí adentro todos metidos y he revuelto confusión así que por mi parte te agradezco un montón y ojalá que nos veamos pronto pero de todas maneras yo encantada feliz de poder colaborar con ustedes cuando necesiten para mí también es un aporte así que encantada y y gracias a a los dos por por invitarme por escucharme así que super muchas gracias estuvo buenísimo gracias Andrea nuestra leyenda hay mejores leyendas por favor a ver a ver si próximamente con la Andrea estamos tratando de planificar más adelante te diría más como para marzo una salida para ir a trotar así algo sencillo y a ver si la Ángela se nos une ahí para para poder algo tranquilo ella me dijo tranquilo de todas maneras yo me uno feliz ya he salido a correr con la Ángela es seca en las bajadas así que está lista ah bueno entonces yo voy a ser el que va atrás entonces no se preocupe he llevado a la Andrea a CrossFit y también es seca vas a tener que empezar a explorar a expandir su rigidez hacia otros deportes en eso estamos en eso ya buenísimo muchas gracias por la invitación a ti chau chau igual ya estamos de vuelta ¿qué te pareció la presentación Andrea López de Ángela Cruzado? mira me encanta tocar este tema porque creo que nos ayuda al tener este conocimiento al tema de la prevención entonces creo que por ahí es fundamental que sigamos conversando y que sobre todo las personas que están metidas en este mundo como los entrenadores puedan tener conciencia del rol que tienen que es algo que ahí apareció bastante en la presentación de Ángela la responsabilidad que ellos ejercen al poder gatillar conductas problemas o también promover una buena relación con la comida que importante lo que lo que dices tú porque cuando estábamos partiendo este programa no podíamos decir un poco qué personajes iban a aparecer en esta en esta nueva conversación en esta presentación que tuvimos la oportunidad de compartir junto a Ángela Cruzat y aparece un personaje importante como tú dices el entrenador que es un guía en muchos aspectos no solamente desde el punto de vista del performance del rendimiento del cronómetro para decirlo un poquito más allá en lo que se refiere a competencias o algún tipo de desafío que tengamos también pasa a ser un guía no sé si espiritual pero lo que dice empieza a marcar y de alguna manera también a determinar mis decisiones o no si además por ejemplo en el mundo del trail running se da mucho de que los entrenadores también participan en competencias y son deportistas entonces se conviertan en un modelo de rol para las personas que entrenan en ese sentido cualquier cosa que hagan puede tener mucho impacto y cualquier comentario que por ejemplo como decía Ángela separe estos alimentos en saludables y no saludables o que vaya por la línea de restringir la comida y generar esta culpa cuando uno digamos se come algo que no esté dentro del mundo tildado de saludable como frutas y verduras o batidos de proteína entonces es importante que que se den esas libertades también para seguir disfrutando de la comida y no no verla solo en relación al rendimiento porque ese es otro discurso que aparece harto como eres quien comes y tienes que preocuparte todo el tiempo de estar haciéndolo bien para rendir en tu deporte que está bien si no es echar todo eso por la borda pero con cierto equilibrio a mi juicio aparecen y esto es una interpretación como dos roles el el estar comprometido con con el rendimiento del dirigido desde el punto de vista del 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 entrenador pero como tú bien dices muchos entrenadores también compiten entonces aparte de estar comprometidos están involucrados entonces pasan a ser como también hay un hay un límite muy delgado entonces donde también son hinchas entonces cuesta eso también es un buen desafío el que tienen ellos ¿no? si yo creo que sobre todo con las personas que están entrando al mundo del deporte porque una cosa que comentaba Ángela en la revista es que muchas personas se acercan al deporte con la intención de bajar de peso entonces ya la mirada que tienen de la actividad física es como algo para quemar calorías o para permitirse esas comidas más grandes con más grasa lo que sea entonces transformar eso también es algo que tienen que pensar los entrenadores de que puedan guiar a las personas hacia como decía Ángela disfrutar la actividad física que eso sea lo central y hay un tercer elemento que al menos yo lo anoté que es como como tú bien decías como que es que bajar un par de cambios a veces darse una licencia podríamos decirlo disfrutar un poquito más las cosas no ser tan autoexigente porque eso también nos lleva a una obsesión y todo bien con rendir pero no sé la vida los dos últimos años en este planeta nos han enseñado nos han enseñado que tal vez las cosas hay que tomarlas digamos de otra manera sin necesariamente ser no sé que nadie se ofenda mediocre pero o a lo mejor que piense que lo está haciendo súper mal porque es un castigo a lo mejor innecesario y sobre todo en deportes de resistencia como los que nos gustan a nosotros porque además ahí está involucrado un gasto calórico importante entonces por eso la restricción acá se vuelve también más peligrosa porque es muy fácil caer en desequilibrio en esos términos y finalmente a largo plazo también el rendimiento se va a ver afectado negativamente o sea puede que en un periodo inicial como veíamos sí puede haber una pequeña alza en el rendimiento asociada a esa baja de peso pero al no ser sostenible de ahí vienen los problemas que afectan directamente al rendimiento que es lo que se busca con esto de la alimentación saludable y ojo que también hay otras disciplinas no solo el trail running también está el ciclismo ¿no es cierto? que es muy calladito pero también hay toda una cultura que está abajo que de repente ellos están también exigiéndose mucho ¿cómo ves tú el mundo del ciclismo? ¿lo ves en forma paralela? entiendo que también tienes tú algunas incursiones sí tanto en el triatlón como en el ciclismo se ve mucho esto de que atraen a perfiles que que tienden a ser muy estructurados muy perfeccionista autoexigente entonces eso ya es un primer filtro que hace que este tipo de conductas problemáticas con la alimentación y con el nivel de entrenamiento puedan aparecer entonces el sobre entrenamiento el entrenar a pesar de estar lesionado y en el ciclismo también hay bastante historia respecto al uso de sustancias de doping como para obtener esos rendimientos y es algo que se naturaliza y eso se vuelve problema porque empieza a caracterizar la cultura entonces si todos lo hacen no hay ningún problema ético ni tampoco uno se cuestiona las posibles consecuencias que tenga sobre el cuerpo el consumir esa sustancia y eso es algo que ojalá no pase con otros deportes como el trail que han también empezado a incluir este tema del control del doping en algunas carreras pero hasta ahora como que todavía no se ha vuelto un problema tan grave pero si vemos que en estos deportes con más historia ha aparecido y bueno en el triatlón también hay hay muchos estudios que registran el tema de cómo se van obsesionando con la comida porque el nivel de entrenamiento que exige el participar en un triatlón sobre todo de distancias más largas es mucho entonces por mucho que sean atletas amateurs empiezan a volver como los profesionales y ahí también aparece este riesgo y también se normalizan las conductas en los grupos de entrenamiento entonces por ahí también hay que ver qué se puede hacer porque los entrenadores y todos los que participamos de esos grupos también podemos hacer algo qué buen punto tocaste porque claramente el ciclismo tiene una historia mucho más desarrollada y esto de empezar como a a lo mejor a tolerar ni siquiera compartir pero poner sobre la mesa esto de que hay gente que ocupa adicionales para poder tener mejores rendimientos yo creo que lo más sano en ese sentido sería como empezar a dejarlo y no incluirlo no subirlos como si bien son un tema pero no incluirlos como dices tú en esta normalización porque ahí es donde empezaría a afectar porque ¿por qué no intento una vez? como que esa intermitencia podría empezar a crear inclusive hábitos pero te quería preguntar ¿por qué crees tú más allá de lo que andan buscando a lo mejor en forma particular se puede hacer algún tipo de establecer algún tipo de patrón quiero las luces quiero quedar en la historia quiero y empiezo a pensar que el ego empieza a funcionar muy fuerte y esto de quedar en el tiempo como él o la más ¿es eso en definitiva? o es eso tal vez lo que más nos encandila pero hay otros factores también sí es que ahí interactúan los factores individuales y como te decía estos perfiles que se ven atraídos al deporte porque es una manera de mostrar competencia de mostrar también ese esfuerzo que digamos si uno entrena se debería reflejar en este resultado entonces es algo que de alguna manera es reconfortante y tiene sentido el que si uno se esfuerza puede ver resultados que a veces en otros ámbitos no funciona pero al parecer en el deporte se podría creer todavía en esta especie de meritocracia entonces por ahí una cosa y la sociedad también refuerza esto entonces por mucho de que uno no tenga una personalidad tan competitiva si estás metido en un deporte donde se empieza a ensalzar mucho el tema de resultados versus el proceso entonces también es posible caer en eso aunque no estén esas predisposiciones y entonces ahí tenemos factores sociales de las culturas deportivas no sé si tú yo he tenido la oportunidad de participar en grupos de running que parten todos muy por diversión pero empiezan a ponerse competitivos a ver el tiempo del otro y es algo que se empieza a desarrollar súper fácilmente en la medida que tú vas mejorando en el deporte entonces hay varios factores yo creo que es natural esto de de que los grupos las comunidades sean permeables a cosas que la sociedad como dices tú tiene tenemos yo interpreto ahí también el tema de qué entendemos por éxito ¿no es cierto? estos beneficios que tiene el éxito ¿tú estás de acuerdo que cuando hay una carrera cuando alguien se inscribe en una carrera ya sea por diversión o por o por o tratar de lograr un desafío personal o también por competencia entre gente que está más arriba esto que se premia a todos ¿qué opinas tú esto de medalla para todos premios para todos ¿qué es bueno es malo? ¿cuál es tu sin demonizar a nadie? Sí, mirá yo creo que hay que distinguir algunas cosas y por ejemplo se ha visto que es bueno en el caso de los niños que que aprendan dos cosas una que es bueno solo participar independiente del resultado pero también aprender que pueden ser los que no ganaron y que eso está bien y aprender a celebrar a otros entonces son conductas que claro deberíamos aprender desde chicos pero parece que no las tenemos tan resueltas cuando participamos en los deportes ya de viejos entonces creo que sí puede haber un reconocimiento por participación sobre todo en la medida que por ejemplo pruebas que son más largas y que solo terminarla es un gran esfuerzo me parece aceptable que haya una medalla de reconocimiento pero también son pruebas competitivas entonces creo que no puede quedar fuera eso y un tema que veía este año con el trail es que los incentivos por obtener un buen lugar en esas competencias son bien bajos entonces también por ahí creo que no hay que pensar en eliminar todo tipo de premios sino que puede convivir el que algunos participen solo con el fin de terminar una carrera y otros por obtener un buen lugar o por mejorar su tiempo cualquier meta competitiva que tengan definitivamente el llamado es a ser tolerante a manejar un poco las exigencias definitivamente también creo yo que es un camino que estamos partiendo a conocer explorando a partir de la alimentación que como bien nos ha explicado Ángela está influida por muchos factores pero hay que tener ojo hasta donde llevamos esto y yo te planteaba ya finalizando esta conversación del día de hoy la posibilidad de poder ir encontrando algunas guías llámese lectura libros autores y tú me hiciste un par de recomendaciones pero yo creo que sería interesante hoy día recomendar una si yo te había recomendado voy a ver acá el manual trastornos de alimentación en deportistas de alto rendimiento que es una referencia que está en español ahí la vamos a compartir y algo importante es que aparecen algunas de las señales a las que uno debería estar atento para diagnosticar que existe alguna conducta problema en el ámbito de la alimentación entonces puede servir para alguien que se está cuestionando si tal vez él o ella misma está traspasando esos límites como también como veíamos para entrenadores que pongan ojo a cuando aparezcan estas cosas en los grupos que entrenan perfecto André López yo tenía una recomendación también que la habíamos conversado en su momento no lo he leído completamente leí una referencia y me permití buscar un video en donde me explicaran porque es un tema de un autor coreano que está muy muy de moda en los últimos años el aroma del tiempo se llama gracias por compartirme el título voy a hacer todo lo posible por leerlo porque completar un libro es un desafío en muchos casos el autor es Jung Chul Han normalmente se conoce como Jung Han que se habla mucho de él es muy interesante por lo menos la introducción que que logré ver bueno Andrea muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy bueno nos vemos en la próxima que podríamos tener ¿podríamos hacer algún adelanto? sí yo creo que sí cuéntanos vamos a estar con una corredora y artista bueno nos vemos en la próxima Andrea López nos vemos nos vemos en la próxima en la próxima nos vemos en la próxima